Y mañana nos despedimos Pero despedimos No es un olor ya ¡Oh! De esos nidos ojos De esos nidos ojos Ya no me duele más Ya no me duele más A la eternidad De esos nidos ojos Ya nunca me duele más Ya nunca ¡Oh! ¡Sea, sea, 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 sea! ¡Aquí a los nidos ojos De los nidos ojos De los nidos ojos ¡Y de los nidos ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!